Pero que tal amigos, que se cuenta manga de trolazos jalaganzos que están ahí de otro lado con unas chisvergüenchas Y como están viendo, pedazo de mamadores de verga, vamos a ver 10 películas que fracasaron de la concha de la madre Video del bananero, radio garca, video que no he visto y lo tenemos acá Bien jugoso el trozo, bien venoso para verlo, degustarlo y opinar acá entre todos Vamos para allá, nos vamos a ver, vamos a ver esto, vamos a atrasar, vamos a ver esto aparte, video de 14 minutos de bananero Creo que es un placer super mega orgásmico, películas que fracasaron Lo que si puedo decirte es que la miniatura me sorprendió bastante, porque está el club de la pelea Película que yo nunca pensé que haya fracasado cuando se estrenó, pero bueno, bueno Acá hay unas cuantas que creo que no conozco, viene bien porque uno se informa, ¿no? Bueno, vamos allá, vamos allá, me encanta escuchar la opinión de bananero, el gordo tragasable siempre tiene algo que decir Y es super interesante y divertido, debo escucharlo Vamos allá Yo me estoy tomando una speed bien de mamamandico ¿Qué verga es esta película? Bueno, películas que fracasaron con la S es un signo de dólar, un signo de plata, un signo de dinero Hablamos de películas que creo que todos ustedes van a recordar Y que lo que por ahí se trata de olvidar es de la poca ganancia que dieron No siempre quiere decir que una película que le va mal el cine Ahora es con el tema del streaming y todo, cambió mucho el juego Totalmente Pero bueno, por eso puse el número 10, Citizen Kane Que es considerada en listas de cinéfilos El top 5 de las mejores películas de todos los tiempos ¿En serio? Bueno, costó 800 mil dólares hacerla en 1941 Por Orson Welles que la dirigió, la escribió, la protagonizó y todo Como hizo John Wiseau con The Room Y le costó menos Y bueno, es considerada de las mejores películas de todos los tiempos Y no llegó a duplicar No tengo nada más puta idea A ver, Citizen Kane Es una película que no he visto Aparte de 1941 Estamos hablando ya de una época Época bastante, bastante vieja ¿Alguien la vio? ¿Alguien vio esta película? Esta joya oculta Voy a tener que verla Porque aparte el balanero acá la puso en un top muy venoso Este, su costo Dicen que para sacar ganancia de una película en Hollywood O en donde sea Tenés que triplicar el costo Triplicar la inversión Este, y acá bueno Para la mejor película de todos los tiempos Yo la vi por un tema de ver qué tal Pero ver una película de 1941 Es una reliquia Es como ver un documental Es como ver una porno de negras africanas Este, de National Geographic Pero bueno Lo pongo acá para que ustedes lo puedan decir Y puedan cocorear por ahí Citizen Kane Este, fue, este Un fracaso Este El cine Pero todo el mundo la recuerda Y todo el mundo la menciona Es el número 10 Número 9 Andrés Oh, esta película sí la vi Bueno Citizen Kane La verdad la vi por ver Y no me gustó Pero esta película sí me encantó Scott Pilgrim vs. The World La música está buenísima La edición es de las mejores que vi Las transiciones de una escena a otra Sí Y los efectos sin usar 3D ni nada Son espectaculares Es pura magia de edición Este, de Pará, perdón que pongo pausa Al dios del bananero Pero Costó hacer esta película 85 millones Y solamente recardó 49 millones Fracaso absoluto Es película muy buena No pensé que había fracasado Tan zarpadamente Porque aparte tiene Actores que Que sape, ¿no? Digamos Que no sé si en ese momento Esos actores eran conocidos No estoy seguro Pero después Algunos cuantos de ellos Sí lo fueron Edgar Wright Concha la madre A mí me encanta Cada vez que la dan La veo La banda sonora es buenísima Este, actúan bien Está todo bueno Pero está No funcionando a saber por qué Película que no se entiende Tal vez Por qué no funcionó Puede ser que esté un poco Tal vez adelantada En cuanto a la edición ¿No? A su tiempo Igual 2010 Ya 2010 Está bien Era una época justa Creo yo Para que salga esta película Recuerdo aún Los combates Cuando se peleaban Era visualmente Un lujo Y en sí La trama que tiene Está bastante bien ¿No? O sea No estaba mal Esta era el pibe Que luchaba Contra todos los sets ¿No? De la franca con la que salía Si no me equivoco Sí, sí Quiero que sea esa Está bastante buena esta película Pero si la recomiendo Miren la Número 9 Número 8 3 Vergas Esta es otra Es un clásico de culto Este De los amantes del rock El rock clásico Más que nada Este Muchos cameos Ronnie James Dio Dave Grohl Este También Para Es película que sí vi Con mi hermano Pero Uff Apenas me la acuerdo Chavón Que apenas me la acuerdo Posta que apenas me la acuerdo Está Adam Ben Stiller Hay muchos Este Músicos Este Que aparecen Y hacen La rompen Es Yo no la había visto Me la recomendó Pablo Este El negro El cantante 11 tiros Me dijo ¿Cómo no viste eso? Esto es Es una joya La vi Es espectacular Me parecía medio boludo Jack Black Hasta que vi esta película Se la recomiendo Este La banda sonora Todo compuesto por Tenacious Jack Black puede ser un actor Un poco exagerado Pero hay que decir Que el chabón le pone toda su gracia Y lo hace bien Y te convence A mi me gusta Que es la banda Que es la banda de él Con el otro pilado Ese Panza de Yegua Este Que se llama Kyle Glass Este Costó 20 Panza de Yegua Este Que se llama Kyle Glass Este Costó 20 millones Y recaudó 14 millones Este Las películas de rock A veces A veces no funcionan Pero Se la recomiendo Mírenla Está de la concha La madre La película de rock Que si he visto Muchas veces Es esa la que Trata de un baterista Que lo echan de la banda ¿Cómo se llamaba Esa película? Es muy buena Bueno Le voy a dejar una foto ¿Qué foto? La que están viendo en pantalla Esa es la película Que les digo Que está bastante buena La habrán visto seguramente Número 7 Andrés Bueno esto Ya es una locura David Lynch Es un Es un director Este Muy Particular Hace cosas muy Muy buenas Pero muy locas A la vez Con esto Él iba a hacer Como una serie De televisión Y terminó Haciendo una película Que es una locura Si la miran de ácido Se vuelven locos Mírenla fumado No sé Tiene unas escenas Que te cagás Todo Y hay otras escenas Que te quedás así Como que no entendés nada Con Naomi Watts Justin Torux Y Laura El enano Herring No sé Pero bueno Viniendo de alguien Como David Lynch Que estaba establecido En Hollywood En ese momento Que le cueste 15 millones Y recaudar 7 millones Dijeron Nada más películas Chupa verga Y creo que Por eso No hizo tantas películas más Es una locura Pero Igual se la recomiendo Mírenla re loco Le va a gustar Número 6 Andrés Lo voy a hacer Bueno Idiocras Esto es de Escrita Es dirigida Y producida Por Mike Judge Que es el creador De BBC Madhead Que es un verdadero fenómeno También hizo Office Space A la cual le fue Como el culo Pero no le fue Tan mal Como a esta Esta para mí Es La mejor Visualización De lo que va a ser El futuro Que cada vez más Hay más idiotas En el mundo Y menos Gente inteligente Costó 2,5 millones Que no es tanto Para lo que son Las películas La cantidad De plata que mueven Pero recaudó 500 mil Fracaso Fracaso Zarpadamente Fracaso En cuanto a recaudación Menos gente Que piensa Este Acá estamos Como 500 años El futuro Y este El presidente De Estados Unidos Es tipo Un luchador De lucha libre Terry Crews Y este No sé Iba a poner clips De ciertas partes Para que lo vean Porque es espectacular Se la recomiendo Este Está Luke Wilson Que la rompe Maya Rudolph No la banco Pero acá Está bien Y Terry Crews Es el negro Ese musculoso Este Costó 2,5 millones Hizo 500 mil dólares Fue a nadie Pero La verdad Un peliculón Número 5 En 3 Uh Que buena peliculón Un clásico Visual Un clásico De los 80 Pero Este Para todo lo que fue Todo lo que representó Porque fue La verdad Sin dudas Visualmente despegada De su tiempo Este En 82 Como la ves Parece que Hubieran hecho todo En 3D Y es todo No sé como mierda Lo hizo Ridley Scott Pero Se ve la concha De la madre Más Harrison Ford Que venía a ser Este De Han Solo Venía a ser Este Indiana Jones Lo meten acá Y este Este es un La rompe Un Neo Noir Este Es una película De acción Así oscura Y Costó 30 millones Y Recaudó 41 millones Lo cual no es mucho Para Para una Envergadura De película Como esta Pero Digo Marcó el tiempo Y la La segunda Que hicieron Hace un par de años Con Ryan Gosling También le fue como el culo No sé si es un tema De gusto de la gente O O la ciencia ficción Mezclada con Con este estilo De películas Pero Mírenla Es una película Re concha La madre Número 5 Bueno Esperen Esperen Justo Justo Puse Pausa Porque Vamos a hablar De Blade Runner Película 1982 Riley Scott Director Super consagrado Director de cine Impresionante Y nos trae esta joya Con Harrison Ford Que claro Como acá escucharon Como dijo bien El bananero Venía a hacer Papeles de aventura Papeles de jalaganzo CDTK Para adentro Pero nos viene acá Con este detective Policial Un detective Que está en un futuro Lleno de gente Hasta la pija Y con una vida Un poco miserable Y te lo transmite Todo tan bien Esa atmósfera Opresiva Oscura Llena de tecnología Pero a su vez Llena de soledad Es como esos momentos Que podés estar Rodeado de personas Pero aún así Te sentís solo Y deprimido Bueno Esta película Refleja eso Y lo refleja De una manera También Es como La desahumanización De las personas En el futuro Y a su vez Aparte Los replicantes O sea El tema de los replicantes Esa escena Genial De uno de los replicantes Ya casi al final De la película En la lluvia Que le dice A Harrison Ford Yo he visto cosas Que tus ojos No creerían Y le empieza a tirar Un montón de data Luces en las puertas De no sé qué Porque claro Era un replicante Que había estado En la guerra Y así que vio de todo Aparte Te deja pensando Porque No quiero Espolear mucho Pero este replicante Hace algo Que te deja pensando Y vos decís ¿Por qué hizo eso? Si no tenía emociones Supuestamente Pero No, no Muy buena película Muy buena película Aparte Película que vi como tres veces Y te digo La primera vez que la vi Me había gustado Pero era un toque chico Y más o menos Como que me aburría también Supe apreciarla Eso es muy común Cuando sos chico No aprecias ciertas cosas Pero cuando sos más grande Y entendés más un poco Si Y bueno Después la vi dos veces más Y chau Ahora La continuación Blade Runner 2055 Era algo así ¿No? O 3050 3055 Aparece Jared Leto En esa película Hay buenos actores Está Harrison Ford A mí me gustó O sea Me gustó Y me encantó Como empieza esa película También Debo decir Y sigue manteniendo Esa esencia opresiva Que tiene la de 1982 Así que me gustó Pero La de 1982 Es superable Chau Es mucho mejor Eso os puedo decir Es mucho mejor Pero no está para nada mal Lo que pasa Que el tema Es que te tiene que gustar Este tipo de películas Y no a todo el mundo Le gusta No todos tienen ese paladar De loquitas a la ganso Como para que disfruten Estas cosas No todos 5 Número 4 Andrés Bueno Esta Aparece Tarantina Ah Planet Terror Conozco esta de acá Pero no la vi Chabón He visto los trailers Y es Es un poco bizarra ¿Se acuerdan? Espero que corro Mi cámara un toque Nomás para mostrarle Esta película Que la mina Tiene una ametralladora En el muñón Debe estar buena La película Que tendría que ver Pero no la he visto todavía Es que también Me había olvidado Que existía Esa película ¿Vieron cuando Te olvidás? Eso pasa A mí me encanta Es de mis directores favoritos Robert Rodríguez No tanto Aunque ha hecho cosas buenas Esto se llama Grindhouse Y lo Lo vendieron A fines En el 2007 Como Un double feature Es que ponían Las dos películas Una atrás de la otra En el cine Y vos pagabas Una entrada Que era un poquito más cara Y veías las dos películas Eso era muy común En los 70's Pero está Después con En el 2007 Inventaron el iPhone Ya el cine Empezó a decaer muchísimo De todas maneras Las dos películas Son buenísimas Planet Terror Que fue la que dirigió Robert Rodríguez Y Death Proof La que dirigió Tarantino Gastaron 67 millones Y así en conjunto Las dos Recaudaron 25 millones Se querían cortar los huevos Después las volvieron A lanzar por separado Y creo que pudieron Recuperar algo De la plata Chabón ¿Sabes lo que debe ser Invertir 67 millones En hacer unas películas Y solamente recaudar 25 millones? Si se supone Que tenía que triplicar ¿No? Para que sea ganancia Acá lo hicieron Pero a la inversa Boludo Eh No Se habrán querido Cortar la verga Pero para mí Son Dos Películas buenísimas Diferentes Pero buenísimas Este Planet Terror Con Rose McGowan Frey Rodríguez Que es el primo De Robert Rodríguez Está por ahí Y este Y Death Proof Con Kurt Russell Y Rosario Dawson Y varios más A mí me gusta más Death Proof Este Porque es más simple Más Tarantino Y este Pero le fue como el culo Pero mirenlas Son dos peliculones Eso está el número 4 Número 3 Andrés Bueno Ahora Venimos a Pesos pesados Del cine De Big Lebowski Para mí Junto con Fargo Y No Country for All Men Las mejores películas De los hermanos Coen Dirigida por Joel Coen Jeff Bridges Este Hace de Pongo pausa Porque nombró Una película épica Fargo Esa película Amigos Tienen que verla Si no la vieron Fargo Así de simple Fargo Película Que es buenísima Chabón Y de hecho Ahora que la nombró Quiero volverla a ver Y la voy a ver Esta semana Seguramente De vuelta Fargo Que buenos recuerdos The Dude O el Gran Lebowski Si no la vieron Esta es un clásico De la concha La madre Todos los personajes Son unos personajes De la gran puta John Goodman Steve Buscemi John Turturro También está Este Julian Moore Este Hay Tremendos actores Este Costó 15 millones Recaudó 18 Pero después Este La volvieron a lanzarnos Este Un tiempo después La lanzaron Internacionalmente Lo que pasa es que Viendo la anterior Que invertió 60 y pico Y solamente Recaudó 25 Ya ahora no me parece Tan mal que una película Empate O apenas Tenga un poco de ganancia Ya no me parece tan malo Digamos con los ejemplos anteriores Este Y con la venta de DVD De los fumones Que le hicieron Convirtieron una película De culto Y convirtieron Hasta hicieron Este Como un Festivales Del personaje Y los personajes De Levowski Hicieron que Juntara como 73 millones Se fue al carajo Así que De todas formas Mírenla Este No te desperdicio Es un peliculón Tremenda banda sonora Es el número 3 Número 2 Andrés Bueno Acá creo que fue La primera película Que veía Peloconcha De Sunshine Redemption Este Un peliculón Creo que en español Se llama Sueños de libertad Sueños de libertad Este Le atribuye El fracaso comercial Al nombre difícil De pronunciar De la película Y que también En ese año Salió Forrest Gump Que rompió todo Pero Es Tremenda película Que se escapa De la cárcel Este El flaco Este Carapal y Tim Robbins Que no me vuelve loco Pero Acá la rompe la película Costó 25 millones Y recaudó 28 millones Pero creo que después Con el tiempo La relanzaron Este DVD Todo eso Y llegó Como a 100 millones Pero bueno El momento Fue tipo Una decepción Para el estudio Que no sé Cual mierda es Pero es De las mejores Películas Así de De estar En la peor Y salir Es excelente Es el número Bueno A ver Película Sueños de libertad Película que la he visto Muchas veces Estoy seguro Que al ver En mi vida La habré visto Como 5 o 6 veces De las cuales 3 habrán sido Que las vi Completa Sueños de libertad Con pelo concha Re contra joven Miren como está En cara pálida Que ocurrente Chavones Que ocurrente Cara pálida Aparte Es épico El final De esta película O sea Es épico 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 todo Como se escapa Al final Como van llegando Las cosas Aparte es película Que se toma Su tiempo Para explicar Todo Y Y el tipo Pasa muchos años En prisión Muchos años Muchos años Y va planeando Todo una Toda una cosa Increíble Que desemboca En un final Sumamente épico Y Si Película que Si no vieron Es más Son de esas películas Vieron que Cuando alguien te dice No, no vi Esa película Y yo muchas veces Me pasa que digo Que envidia Chavón Que envidia Porque me encantaría No haber visto Esa película Y verla por primera vez Y volver a sentir Esa sensación Que sentí En ese momento Que encima Era muy chico O sea No pude apreciarlo Como lo apreciaría Ahora Hoy en día Hoy en día Realmente Lo disfrutaría De una forma Epiquísima Claro Claro Ya al verla Tantas veces La sensación No es la misma Pero Por ahí podés Proyectar Y ver Cosas en una película Que antes Por ahí No lo podías ver Y decís Ah Mirá Hay ciertos detalles Es como Es como cuando andás En la ruta Manejando Y vos ves un panorama Y la primera vez Que vas Por ahí no prestás Tanta atención Pero después La quinta Es esta vez Que vas por la misma ruta Vas a decir Ah Mirá Acá hay este arbolito Acá hay esta tal cosa Acá está y tal Es como que Se va ampliando el panorama Eso me pasa con películas Que están muy buenas Y que uno lo ve muy seguido Es como que cada vez Vas encontrando Diferentes cositas Como que vas afinando La visualización CDT Que cada uno tiene Continuemos Ah Y quiero decir que Danny Bowie Dice una reseña De esta película La voy a ver La voy a ver Pero tranquilos Tranquilos En algún momento Vamos a ver la reseña De Danny Bowie Y ahí vamos a hablar En profundidad Ultra mega venosa Acá para adentro ¿Sí? Pero todavía no Antes de ir al número 1 Tirame unas visiones Andrés Children of Men Bueno Esperen Vamos a correr un poco Nuestra cámara La cámara Vamos a dejarlo acá Children of Men Uh Películas que me habían recomendado Verla Creo que no lo vi Sí Esta la vi La de Johnny Depp Sí 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 Pánico locura En Las Vegas ¿No? Donnie Darko Uh Donnie Darko Amigos Donnie Darko Yo acá tengo Lo estoy viendo en este momento Dos posters de Donnie Darko Con el conejo Que haga para adentro Bueno El traje del conejo Épica Y esta última No sé quién es ¿Qué película es? ¿Este no es Brad Pitt? No sé No, no, no No recuerdo haber visto A ver Ponemos de vuelta Donde estaba amigos Porque después con la edición Le cuesta un huevo editar Cuando muevo la cámara Les digo Continuemos La vi Hace un tiempo Y la volví a ver Hace poco Para recordar Un peliculón Clyde Bowen La rompe En un futuro Así Que es una verga Que parece que Todos hacen anal Porque no hay bebés Ah, es esa película Costó 76 millones Recaudó 70 La verdad Se merecía mucho más Quiero decir Que vi esa película Pero de la mitad Y un poquito Vi No me atrajo tanto Pero porque no la había visto Desde el principio Pero sí Recuerdo que es una película Que ya no No hay bebés Porque nadie puede quedar embarazado Embarazada Digo Espectacular Fear Loading Las Vegas Ya le habían puesto Una lista de películas Sobre drogas De 1998 Las películas con Tanta droga Este Por ahí A veces no funcionan Y más si está El chupapija Johnny Depp Costó 18 millones Recaudó 10 millones Donnie Darko Otra Oscura Pero espectacular Con Jake Gyllenhaal Costó 6 millones Y recaudó 2.8 Y bueno Victor Little China No es un peliculón Pero a mí me encantaba El chico Este Gastaron un platal 25 millones Le fue como el culo 11 millones De recaudación Pero bueno Kurt Russell Es un fenómeno Y la número 1 Andrés ¿Te imaginabas que era Fight Club? No La verdad que no Fight Club Digo No sé Por qué Pero Se gastaron un platal Tremendo elenco Director David Fincher Brad Pitt Edward Norton Midlough Elena Bonham Carter Que es la mujer de ¿Cómo se llama el director de Vilgeus? Burton Ah Tim Burton Tim Burton Dice que es una conchuda Y bueno Este Edward Que gran director Boludo David Fincher Que gran director Boludo Hizo la película esa El juego Club de la pelea Hizo unas cuantas más ¿No? Genial Este director me encanta A ver 65 millones Y recaudó 28 millones Esta película Club de la pelea Es que mucho habrá invertido En esos actores Que puso Menos mal que pusieron Esos actores Edward Norton También es un chupaberga Así que Es una conchuda Y bueno A ver Burton Ah Tim Burton Tim Burton Dice que es una conchuda Y bueno Este Edward Norton También es un chupaberga Así que Por eso Gastron O sea Algo que dicen de Edward Norton Que es muy difícil Trabajar con él Que tiene ciertas Pretensiones Y que el chabón Es como que Las cosas las quería hacer De su manera ¿No? Por ese motivo Lo habían sacado de Hulk Dejó de ser el David Banner La plata Pero costó 65 millones Y este Y acá en Estados Unidos Recaudó 28 millones Lo que dijeron Sos un Es una verga Se querían cagar Trompadas ahí Entre todos Pero bueno Sí Se volvió una película De culto Y este Se lo atribuyeron A la violencia De la película Pero Después Ligó mucho Por este Relanzamiento Este Fue récord En 20 DVDs Y bueno Y esto Catapultó La carrera De Edward Norton Y de Brad Pitt Ah ¿No eran conocidos ya? Yo pensé que a esta altura Ya era conocido Brad Pitt Y Edward Norton Cuando estaba muy jóvenes Tenían 20 y pico Cada uno ¿No? Qué facero Que es Brad Pitt Lo estoy viendo En este momento Y quedo como Hipnotizado Con esa mirada Puedo hacer lo que quiera Con mi cuerpo Brad Pitt Y digo Por eso lo puse El número 1 Porque me parecía Un peliculón Que No merecía Haber sido Para nada Que la gente No la fuera a ver Al cine Así que Ese fue el 10 De la concha La madre Espero hayan aprendido Algo Chupa vergas Este Te da me cierra Andrés Bueno Videazo Con el puesto número 1 ¿Saben a qué me hace acorrar También a la película Esta Que es Una re película Dark City Vivo hablando de esa película Cómo me encanta Esa película Sin embargo También es una película Que no le fue muy bien En la taquilla Bueno A ver 10 peliculones Que fracasaron La gran video del bananero Que vale la pena De principio a fin Como siempre Un lujo reaccional A los videos del bananero El gordo Chimpergüencha Le metemos El like Que se merece Y bueno amigos Otra reacción más A este gordo El gordo comilón ¿Algún comentario hay Para destacar? Youtube no está muerto El banan está aquí Por supuesto Creo que me despido Me despido Leyendo ese comentario No hay más nada Que decir Creo que ese comentario Vale la pena Existir en este mundo Para poder leer Este comentario Que está tapando mi cámara Miren Ahí lo tienen Ahí lo tienen TEMPORUZO 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 Gracias por ver el video.